Establece metas para el ahora Lo que nos propone el autor en este libro es lo siguiente Lo primero que tienes que hacer es crear una meta de gran magnitud que quieras lograr algún día Puede ser crear un negocio que te produzca X cantidad de dinero, bajar de peso, viajar por el mundo, escribir un libro Cualquier cosa que siempre has querido hacer pero que hoy aún parece inalcanzable Pregúntate ¿Cuál es ese gran objetivo que quieres lograr algún día? Basado en la respuesta anterior, establece un objetivo que sea alcanzable en los próximos 5 años Y que a su vez esté en concordancia con ese objetivo mayor De esta manera continúa desglosando tus objetivos anuales, mensuales, diarios Hasta que de esta manera te puedas preguntar ¿Cuál es esa actividad que tengo que hacer ahora mismo para poder cumplir ese objetivo? Recuerda el efecto dominó Una acción llevada a cabo de una manera consistente te puede dar resultados que nunca has imaginado Lo más importante es empezar desde este mismo momento a tomar las acciones necesarias para cambiar nuestra vida La siguiente idea importante es tener la capacidad de mirar el panorama general de tu vida Se trata de ver más allá de los logros materiales, de establecer primero tu propósito en la vida A veces vamos persiguiendo cosas que no sabemos ni siquiera por qué las perseguimos Hay personas gastando su vida con la única obsesión de acumular y tener más y más dinero Olvidando su verdadero propósito Es cierto que necesitamos el dinero para subsistir Pero llega un punto en el cual más dinero no nos brinda mayor satisfacción Muchas veces tenemos la concepción de que una casa más grande nos haría más felices Después de que la tenemos buscamos tener un carro mejor Y en general siempre vamos a estar buscando esa nueva adquisición que nos brinde mayor felicidad En general, esto es un juego que nunca vamos a poder ganar Esto debido a la adaptación hedónica Un mecanismo psicológico mediante el cual Una vez hacía un deseo, otra necesidad ocupa su lugar Y volvemos al nivel de insatisfacción inicial Tenemos que recordar que el nivel de satisfacción y bienestar en nuestra vida Aumenta solo cuando le das sentido y propósito a cada acción que haces Por último, veamos los 4 ladrones de tiempo que están disminuyendo tu productividad El primero de ellos es la inhabilidad para decir no Muchas veces podemos tener muchos compromisos Y se nos hace bastante difícil decir no a muchos de ellos Por lo cual terminamos haciendo muchas cosas y siendo poco productivos en todas Tienes que ser consciente que cada vez que le dices sí a algo Le estás diciendo no a otras actividades quizás más importantes para ti Tienes que tener la capacidad de decir no para dedicar tu tiempo a algo que realmente consideres valioso Recuerda que entre más cosas hagas menos exitoso y productivo serás en todas El segundo robador de tiempo es el miedo al caos La idea aquí es que debido a que no puedes estar enfocándote en todas las actividades Es evidente que van a quedar cosas sin hacer Por ejemplo, si estás dedicando mucho tiempo a tu trabajo No vas a tener suficiente tiempo para mantener tu casa completamente arreglada Y esto no está nada mal Lo que deberás hacer aquí es aceptar que aunque hay cosas a las cuales no le estás dedicando mucho tiempo Hay otras en las cuales estás marcando la diferencia Si desgastas tu energía en actividades menores Lo más probable es que no logres las metas que siempre has querido Otro ladrón de tiempo es tener una salud deteriorada No pienses que tu salud te va a esperar 5 o 10 años mientras realizas todas tus tareas Debes cuidar de tu alimentación y dedicar al menos media hora diaria a cuidar de tu cuerpo Si quieres que tus niveles de productividad aumenten Por último tenemos como ladrón de tiempo un entorno que no apoye tus metas Si tienes muchas distracciones o tu lugar de trabajo no es un sitio tranquilo Es evidente que allí no podrás completar de manera adecuada tus metas En este caso tendrás que buscar otro lugar donde puedas concentrarte más fácil Es importante anotar que también las personas de tu entorno pueden influir en el cumplimiento de tus metas Asóciate con gente positiva y evita a la gente tóxica ya que pueden contagiarte de manera negativa De esta manera concluyo la segunda parte del resumen de este libro Si te gustó el video por favor regalame un me gusta Deja tu comentario y suscríbete a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos Muchas gracias y hasta pronto Gracias por ver el video